Estoy aquí Un aplausito de Manny Y en eso De estas cosas que dice una Pues venga, ¿por qué no me voy a tirar a la piscina? Sin total, llevo otra la vida Cantando en mi casa, porque no me escuchan más bien Porque es triste, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias Y es la primera vez, espero que os guste Y que os llegue Que lo sentáis más o menos como Como a mí me estáis haciendo siempre esta noche Muchas gracias Esta señora va a pasar el quinto Y si me ponen Y si me dan una cosita Esta para que me suene el piano Javi Javi Esperamos Ahora Esto lo dedico a todos los que esperáis No esperéis que pase el tiempo Como me ha pasado a mí Comeros el mundo Y no esperéis a nadie Ni a nada Si me jodan No esperéis No esperéis No esperéis Es un tiempo Cada vez Pero más lejos Los lamentos Con que Cada noche despierto y el recuerdo de tus aves no estremece ya mi cuerpo y siento miedo de no saber si usted me olvidaba solo un sueño si me amabas de verdad voy a tu juego pasa el tiempo 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 solíamos escondernos y siento miedo yo quiero seguir viviendo te recuerdo te recuerdo mi vida mi vida mi vida pasa el tiempo y mi vida 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 mi vida y 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 mi vida